...y a mi mundo de ti te adoré. Abril del año 2018 fue un día que marcó el inicio de un impresionante fenómeno ocurrido con imágenes de Nuestra Señora de Fátima, que son veneradas en casas de los heraldos del Evangelio de América Central y llevadas por ellos a diversas actividades evangelizadoras. El primero de esos inexplicables hechos tuvo lugar en la capilla de los heraldos situada en la ciudad de San José, en Costa Rica. Poco después de las once de la mañana, un sacerdote de la institución y varios jóvenes que se encontraban allí preparándose para la misa pudieron observar lágrimas en los ojos de la imagen y a lo largo de la cara. En efecto, pasadas las dos de la tarde de ese mismo 21 de abril, otra imagen de Nuestra Señora de Fátima, localizada en una de las salas de la residencia, fue vista con lágrimas en las mejillas, en las manos y en la parte inferior del vestido. Y por la noche, ambas imágenes volvieron a llorar, seguidas poco después por otras dos, que empezaron a derramar lágrimas simultáneamente. El 22 de abril, una quinta imagen vino a sumarse a ese conjunto, llorando en dos ocasiones. Hasta el 26 de abril, las lacrimaciones se repitieron seis veces más en las distintas imágenes de la Virgen de Fátima. Numerosos testigos constataron la veracidad de los hechos. El inicio de una de esas lacrimaciones fue contemplado por siete personas adultas, entre ellas un juez letrado. La tocante manifestación de María se extendió también a otro país centroamericano. El 23 de abril, tres imágenes de Nuestra Señora de Fátima lloraron en la casa de formación que los heraldos del Evangelio tienen en San José Pinula, municipio próximo a Ciudad de Guatemala. Dos días después, una cuarta imagen también derramó abundantes lágrimas, algunas de las cuales llegaron a humedecer el inmaculado corazón. El 26 de abril, fecha en que la iglesia conmemora la festividad de la Madre del Buen Consejo de Genasano, un hecho similar pasó con un azulejo sencillo, pero que invita mucho a la piedad, que representa precisamente a María Santísima bajo esa advocación. Fueron vistas lágrimas que descendían hasta el borde inferior. Dicho azulejos, se encontraba en la entrada de una de las salas de la casa de San José de Costa Rica. Al final del día, una imagen de San José, venerada en una de las capillas de la mencionada Casa de Guatemala, también derramó un copioso lloro. El glorioso patriarca no podía permanecer ajeno a las lágrimas de su virginal esposa. Indisolublemente, unido a María por el Padre Eterno en el tiempo y en la eternidad, quiso así asociarse a la celestial manifestación de la Virgen a sus amados hijos. Contemplar el sereno rostro de María, regado por dulces lágrimas, basta para infundir en los corazones de sus hijos la certeza de que la Madre de Dios y de los hombres nos trae algún recado. Con espíritu filial, tratemos ahora de interpretar el mensaje de la Virgen. Paremos un poco y detengamos nuestra atención en cualquiera de esas milagrosas imágenes. Llegaremos sin dificultad a una conclusión. María llora de alegría. Y con ese llanto, es como si la Virgen nos sonriera, diciéndonos con maternal afecto, hijos míos, unamos nuestras lágrimas. Lloremos juntos por la triste situación de este mundo que mi divino Hijo y yo tanto amamos. Lamentemos los innumerables pecados constantemente cometidos contra el buen Dios. Pero sobre todo, tened confianza y tratad de ver en mis lágrimas, no el llanto de la derrota, sino la emoción y el júbilo de confirmaros y repetir mi promesa. Puede parecer que el mal esté venciendo sobre la tierra y que el bien aparente que ya no tiene fuerzas. No desaniméis, confiad, 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 pues en breve mi inmaculado corazón triunfará.